...derechos y que estamos acudirando, afirma si usted le parece, si no le parece, si usted tiene promesos o no los tiene. Como diputados y diputadas de la República que estamos obligados y obligadas a la legislatura para que las personas que están siendo irrespetadas y no considerando sus derechos las podamos integrar como parte de la sociedad, porque tiene que ir a la cosa, esas personas pagan las impuestas, votan cada cuatro años, son trabajadores y trabajadoras, ¿Quién nos molesta? ¿Quién nos molesta? ¿Quién nos molesta? Yo no estoy diciendo que usted a los molesta. Ni los identificamos, si ellos no se declaran, si no se les ve el primero y no se declaran así, en realidad uno no sabe quiénes son, si ellos no dicen que son así, yo no sé quiénes son, yo no puedo identificar a una lesbiana o a un homosexual. Yo no me interesa en los medios de comunicación, yo quisiera continuar con esa discusión irrespetuosa y alguna de argumentos importantes. Eso es lo que usted cree, pero yo soy inteligente y soy sobrio. ¿Hay una marcha para el 17? ¿Se apoyará a esa parte un poco? Ahí voy a estar, ahí voy a estar, ahí los curables, porque es un hecho que no están pidiendo, ser curados es un hecho de que no está ahí. Gracias.